Música Mi padre fue competidor profesional de atletismo Siempre estuvo ligado al deporte Entonces siempre lo viví Siempre me gustaba mucho estar con mi padre Y el ámbito que rodeaba a mi padre era el deportivo Siempre inclinado al mundo rock Siempre me gustó ese estilo, esa forma de vida Me gustaba obviamente la música Ahora las prioridades son otras Y bueno, el look sí, obviamente, ya quedó Me sigo sintiendo cómodo con él En algún momento obviamente lo voy a tener que cambiar Porque el pelo en algún momento se va a caer Valoro mucho hoy en día el poder tener un trabajo digno El poder tener un trabajo que me permite darle una buena calidad de vida a mi familia La verdad que le doy mucho valor a esas cosas Y bueno, creo que todo en base es también al ámbito en donde me crié Son muy pocos los jugadores Te diría que son contados con los dedos de una mano Que salen de su país o de sus ligas Y triunfan rápidamente en lo inmediato Entonces cuando uno llega a una liga distinta Necesita su adaptación Necesita su periodo de conocer la liga De conocer el ritmo A medida que uno va jugando más partidos Que uno va ganando confianza Que uno va conociendo la liga Que uno va conociendo a los rivales a los que se enfrenta Que uno va jugando en los campos visitantes Que si lo va conociendo, que la gente lo va conociendo a uno Que se va generando toda esa sintonía Bueno, hace que uno se sienta más cómodo Y que pueda llegar a tener un mejor rendimiento Mi puesto natural es de central Yo en las inferiores, en estudiantes, la hice de marcador central Después cuando subí a primera división Me tocó alternar Eso también hizo que hoy en día yo pueda haber venido como lateral derecho Y poder cumplir la función de marcador central Como es una posición que conozco y que me siento cómodo Nada, los partidos que me ha tocado jugar de central Creo que he tenido un buen rendimiento Yo he sido de la misma manera Desde que llegué acá Siempre trabajé Siempre me brindé al máximo Siempre entrené con predisposición Y eso a veces se tiene que acompañar con buenos resultados Como para que todo ese tipo de cosas florezcan y se vean El objetivo principal del equipo Desde el inicio de temporada Fue la permanencia Creo que hoy en día, si bien matemáticamente Los números no lo dicen Pero creo que está al alcance de la mano Que ya es palpable Y en base a eso El equipo tiene que aspirar A seguir en este rendimiento que está teniendo Obviamente que ilusión Creo que si a cualquier jugador le preguntás Si tiene ilusiones en la vida Te va a decir que sí Que la ilusión va a ser jugar en una Champions En Europa Jugar en la selección O sea, ilusiones Tiene todo jugador Después de que a partido a partido Uno vaya teniéndolo más al alcance Que vaya estando más cerca de esa posibilidad Sí, puede pasar No hay que desviarse de lo que te puede llegar a llevar a eso Que es el día a día Y es lo que estamos haciendo nosotros Con tanto trabajo y con tanto esfuerzo ¡Gracias!